Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME Informática Hoy les voy a mostrar un programa que nos va a permitir desbloquear y borrar archivos que en principio no nos deja porque dice que están en uso aunque no sabemos de qué manera o simplemente porque están bloqueados por ejemplo si intento eliminar este archivo de aquí le digo eliminar le digo que sí y en principio me dice que no puede porque dice que está en uso o lo que sea entonces lo que yo voy a hacer es me voy a ir por internet me voy a esta dirección que se la dejo como siempre la descripción del vídeo y me voy a descargar este programa este programa que es el Free Downloader Free Force Deleter bien entonces le digo guardar y es un programa gratuito además muy fácil de usar y le voy a decir que lo quiero ejecutar le digo que sí y en un momento lo voy a tener instalado siguiente siguiente no tiene ningún tipo de publicidad y ahí ya lo tendría bien entonces me voy a salir y le voy a decir ejecutar le digo que sí y es tan fácil como venir aquí decirle añadir archivo pues yo me voy al escritorio y ahí lo tengo lo marco y ahora le digo desbloquear y borrar le digo que sí y como ven ya ha desaparecido no tiene más historia lo elimina totalmente entonces da igual que esté el archivo bloqueado que no nos dé acceso a él o lo que sea que rápidamente él lo ha quitado entonces de esa manera nosotros podríamos pues eso eliminar esos archivos que por lo que sea por un error se han quedado ahí en nuestro ordenador y no podemos quitarlos muy bien pues hasta aquí el tutorial de hoy cortito pero como ven muy útil si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la guardia de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana nos vemos en el próximo vídeo